atención vos los youtubers del año los nominados para premios soberanos 2024 está bien carlito está bien carlito está bien que el capricornio está bien ahí está bien capricornio está bien aquí en la hora de cantante mi hermano adolfo 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 lora ok ya william ramos ahí está familia de ramos faltó gente faltó gente faltó gente mi hermano falta gente ahí o pero denle para atrás denle para atrás yorko quien faltó hoy alo lula sí 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 está bien ahí bien 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 nítido bien pero bien pero bien adolfo lora adolfo lora sí bien 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 ay 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 maldad hay maldad faltó luis ni faltó luis ni ahí qué pasa el programa de variedad faltó como que programa de variedades el programa de variedad con cual programa lo pusieron porque tiene como cinco o seis que que todos juntos todos dan la mitad de uno o dan uno digo señores que pa señores que paso hay maldad hay maldad hay maldad hay maldad hay un fraude hay fraude él debe de reclamar ante la junta central electoral antes de que eso porque no nos miran a por ahora ten y a luis ni jose como la gana la radio que da para